¿Cómo están amigos de Albirote? Contentos de tener en esta ocasión, en vísperas de la Navidad, a una gran chica que le ha ido bastante bien y lo viene a refrendar a nuestra ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de Patti Cantú. ¿Cómo estás Patti? Muy bien, con muchísima curiosidad. ¿Es un virote como con miel lo que hicieron? Fíjate que este virote tiene pegamento blanco, nunca he contado el secreto, sería la primera vez. Tiene un baño de pegamento blanco y barniz. A ver, ¿y si le haces una mordida? No, a ver, quedo sin dientes, a ver, tú muérdele. No, te demando, ahí se ve. Oiga, pues ya Patti Cantú trae su nuevo disco, el tercero te sigue yendo de maravilla, de pelos. ¿Cómo podría resumir hasta este momento la carrera de Patti Cantú en solitario? Uy, pues te podría decir que ha sido un camino padrísimo con muchos altos y bajos, desde que comencé con Lu a este momento. La verdad es que son esas experiencias las más difíciles profesionalmente hablando y también por ahí emocionalmente, ¿no? Las cosas de el amor y dándote cuenta que si nos podemos unir por algo tan sencillo como una historia y una canción, es porque tantos sentimos las mismas cosas. Oye, Patti, siempre han dicho, este, cuando hay de un disco a otro o cuando estás en una agrupación y te vas de solista dicen, he madurado. Siempre dicen, he madurado. Eso, eso en términos generales sí lo podrías decir tú. Tú has madurado o eso de la madurez es una jalada que todo mundo dice por speech. Yo te podría decir, al contrario, yo hace rato decía, mientras más sé, me doy cuenta que sé, que no sé nada. Bueno, eso sí se va reflejando en los discos, ¿no? Porque tipo mi disco pasado era pura lloradera porque así es que me la pasé, enojada, reclamando, despidiéndome, preguntando a alguien con quien estuve cinco años, pues que porque había salido todo mal, ¿no? Y ahora llego acá, me volví a enamorar, me desenamoré, me volví a enamorar, este, hablé de otras cosas que no tienen nada que ver incluso con amor y desamor, pero lo que descubrí es que, ah, ahora puedo llorar de la risa, ahora puedo reírme de lo amargo, ahora puedo contrastar y ahora entiendo que la teoría y la práctica nunca se empalman en el camino del amor. ¿Qué tan importantes y fundamentales son los fans en tu caso? En mi caso, te diría que una, tengo los mejores fans del mundo y lo digo en serio, el otro día me lo pusieron en Twitter, ¿qué se siente tener los mejores fans del mundo? Dije, la verdad me creo mucho, o sea, porque verdaderamente es gente cariñosa, han sido leales compañeros, apoyo, este, me hablan con honestidad, qué canciones les gustan, cuáles no, por qué. Me encanta que para mí una firma de autógrafos no se trata nada más de filmar un disco y ponerle el nombre del destinatario, sino que se trata de conocer gente y que ellos me cuenten por qué a ellos les quedan las canciones, cómo a ellos les afectó en sus vidas o los acompañó en sus vidas alguna de estas canciones y me hace sentir como que, qué padre, porque hasta los momentos que he estado sola, 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 triste, 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 no estoy sola. ¿Y qué tan importante en tu vida es Auro Vaqueyo? Ay, Aurito, le mando, le mando un beso. Yo a Aureo lo quiero mucho, se ha vuelto uno de mis amigos más cercanos y definitivamente mi cómplice musical. El disco pasado lo trabajamos juntos, nos divertimos, este disco entré un poco más a la preproducción, entonces nos juntamos como dos o tres veces en Los Ángeles, le enseñé cada una de estas maquetas, empezamos los dos, él verdaderamente se emocionó, se involucró, empezamos a jugar con las ideas de qué podíamos hacer y cómo le íbamos a dar una personalidad propia al disco sin copiarse, sin copiársela a nadie, ¿no? Cuando alguien va iniciando una carrera, sí tienes que llevar una línea porque te tienen que llevar. Ahora tú, el paso que llevas ya con ese tercer disco y lo que hiciste con Lu y con los resultados, Pati, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Has logrado los resultados y le dices que le dice, ok, déjenme en paz a Pati y que haga lo que quieras. Lo voy a refrasear cortito para si quieres, hasta puedes mocharlo otro. Libertad creativa la tengo, gracias a Dios, se ha ido ganando con hechos y me gusta rodearme de todas maneras de un equipo y rebotar ideas, porque no soy todóloga y porque uno siempre ve, digamos, que lo bueno o el problema mejor desde fuera que desde dentro. Yo estoy adentro porque soy la que hace las canciones y de repente pierdo un poco la percepción. Sin duda, quedó, que no quedó, no, ya, 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 quedó más claro que nada, más claro que nada. Oye, lo que no me quedó claro, o no, más bien me quedó muy claro, se estaba volviendo muy revoltoso. A mí me encantaron tus declaraciones de hace días, Pati. Esto que hablas tú de que jamás tenías una operación de boobies hablando precisamente en el sentido de que eres tal cual eres, ha llamado mucho la atención. Y en las chicas, sobre todo en tus fans, son los que han reaccionado más positivamente, ¿no? Pues yo, mira, no tengo tampoco nada en contra de ponerse o no, aumentarse o no aumentarse el gusto, para nada Simplemente lo que quise decir y lo dije a través de una canción que se llama Parador Que interpretamos juntas María Barracuda, Niña Dios y yo Es, no son unos cuantos los que tienen que determinar como se supone que es la perfección para el resto de nosotros Pati, ya viene la Navidad, ¿qué vas a hacer? Voy a pasarla con mi familia Me toca, unos años la pasamos todos juntos en Guadalajara, otros años la pasamos todos juntos en otro, en donde vive una de mis hermanas Pero sí, me voy a ver a mi hermana a Europa, que es una experiencia muy padre, que no me toca tampoco tener cada año, entonces emocionada Y bueno, a ella se le quema hasta la salsa, entonces tendré que cocinar yo Perfecto, Pati Voy a hacer platillos mexicanos ¿Qué le vas a hacer? Pues mira Enchiladas, ¿qué te sale mejor? El pozole ¿Sabes hacer pozole? Los chilaquiles ¿Eres muy buena para la cocina? Hago mucho cochinero, pero logro el cometido ¿Y quién limpia el cochinero? Ay, la que cocina, no Oye, Pati, pues muchas gracias a nombre de Albirote, toda la gente que nos ve en la República Mexicana Dales un mensaje navideño, ya estar aquí la Navidad muy cerca, ¿diles algo? Les voy a decir que no se va a acabar el mundo Al contrario, cada día, cada día que uno abre los ojos es el principio del resto de sus vidas Así que vamos a disfrutar la Navidad con sus seres queridos, los quiero mucho, les mando un abrazo Y si se quieren acompañar en el coche, dar una bienvenida, un nuevo amor, darle la despedida a un viejo amor Les invito a escuchar Corazón Víparo ¿Qué tal amigos de Albirote? Soy Pati Cantú y les quiero desear la mejor Navidad de sus vidas Te quiero, te quiero, te quiero regresar ¿Cuál es el final?